Visita que tiene que ver con solicitud de los vecinos de problemas heredados desde el 2011, con el famoso programa El Lote para Cada Familia, cosas que se dejaron incompletas, usurpaciones que no se terminaron de resolver. Y a pesar del esfuerzo que venimos haciendo, todavía quedan problemas por resolver. En dos de los barrios con mayores dificultades, uno es el Néstor Kirchner en Monterrico y este es Pozo Las Avispas. Ahora, si bien hoy podemos decir que en el caso de Pozo Las Avispas están con todos los servicios, todavía queda por la regularización dominial, estas son tierras que eran de propiedad de la provincia y en la década del 40, en 1940, han sido transferidas con cargo a la Nación para que se haga un vivero que nunca se hizo. Después, en el año 2011, se lo entrega en el programa El Lote para Cada Familia, con muchísimas dificultades, pero que bueno, ya todo lo que tiene que ver con el tema urbano, urbanístico, digamos, de servicio, estaría casi resuelto. Nos queda el tema dominial. Primero, se regulariza dominialmente. El que no reúne los requisitos porque ya tiene casa, porque tiene lote, porque tiene todo, no se le da a si tenga la casa construida. Si es para el que reúne los requisitos. Segundo, lote que se entregue, lote que se paga, digamos. En algún momento tenemos que entender que este es un sistema solidario, digamos, este es un círculo que lo podemos hacer virtuoso en la medida que todos contribuyamos para que aquellas familias que hoy no tienen todavía un lote lo puedan tener. Para eso hay que comprar tierra y hacer obra de infraestructura, necesitamos plata en la provincia. Así que bueno, bajo esas dos consignas, digamos, que la gente obviamente acompañe en su mayoría, porque todos quieren tener su papel en regla, quieren pagar su lote. Obviamente, algunos tienen más o menos posibilidad de pagar, pero eso también en función a las posibilidades que tienen, es de la forma que acordamos desde la provincia, con un valor de loto que he establecido por la dirección de inmuebles, por el tribunal de tasación, que tiene un concepto también social. Así que, bueno, la verdad que muy buena reunión. Gracias. 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 Gracias.